Creo que es generacional, ¿no? O sea, hoy hay gente o hay nichos que les sigue gustando esa atención, ¿no? Tener a la persona, a su banquero, como le llamaban, ¿no? Seguir teniendo la libreta de cheque, ¿no? Pero interactuando o integrado a un componente digital, perdón. O sea, que tengo mi cheque, pero a la vez puedo meterme a la banca y hacer una transferencia a mi esposa, ¿no? A pagar la cuenta de la luz o hacer una transferencia internacional. Entonces creo que hoy son componentes juntos. Pero ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? Que la gente terminó por necesidad empezando a utilizar los medios de pago digital. Porque empezó a meterse más a comprar a través de los delivery. Y muchos se especializaron. Bienvenido, José Luis, a Piensa Fuera de la Caja. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Oye, José Luis, platícanos cómo un ingeniero en sistemas y además contador termina en el mundo de la tecnología financiera. Bueno, déjame decirte. Primero, contador. Mi primer carrera es... ¿Cuadrado? No, justo por eso. Entonces, mi primer carrera es contador. Y entonces mis primeros empleos siempre empiezan en el mundo financiero. ¿No? American Express. Pero de ahí, muy rápido parto a temas relacionados con la tecnología. ¿No? Jefe de operaciones, director de operaciones. Entonces, ¿no? Siempre estar hablando con los ingenieros, con los desarrolladores. Le digo, oye, ¿queremos hacer esto? Mételo al código, mételo al sistema. Y de ahí es donde nace, ¿no? Estas ganas de decir, ok, ¿no? Ingeniería ahora. Para poder entender y ser siempre, ¿no? O cada día más claro entre lo que el área de negocio quería y lo que los desarrolladores o la gente de sistemas tenía que hacer. Porque siempre es bien complicado ser ese traductor de, a ver, la gente de producto, la gente de negocio quiere que el producto haga esto, que se dé dos marometas. Pero eso, decírselo al ingeniero, al desarrollador, es otro juego. Entonces, poder ser ese traductor, ese puente, entender el lenguaje de los dos lados, es lo que me lleva de salir como contador y terminar años después queriendo hacer la ingeniería en sistema. Por eso es que termino con esta mezcla de contaduría e ingeniería en sistema. No, y además, como lo estás comentando y lo haces muy bien, conocer los diálogos diferentes y la comunicación. Luego muchas situaciones se rompen o no puedes avanzar porque aunque digan lo mismo, ¿sí? O quieran lo mismo, a la hora de la comunicación se rompe porque, pues, cada profesión genera ciertos estereotipos. Sí, sí. O sin duda, o de pronto lo que piensas desde el lado de negocio, desde el lado de producto, no es viable tecnológicamente, ¿no? A lo mejor, no porque la tecnología no se pueda, pero al momento de escalar o al momento de masificar va a tener ciertas diferencias. Entonces, poder tener esa capacidad de decir, ok, tecnológicamente es viable. Cuando lo masifiquemos se va a poder y escalarlo no va a haber ningún problema. O sea, ahí es donde creo que toma mucho valor. O también entender, creo que es un gran producto, es algo bueno que podemos hacer, pero no es el tiempo ni el lugar. Puede ser también. Y creo que nos ha pasado, ¿no? O sea, bueno, a mí personalmente ha pasado. De pronto en algunas experiencias más en el sector de microfinanzas, hablábamos y veíamos las cosas que estaban pasando en Asia, en India, ¿no? Donde la inclusión financiera ya estaba más avanzada. Pero para México no. No se podía. ¿Por qué? Por la orografía o porque todavía el tema de la expansión de los celulares no estaba tan alto. Entonces, la comunicación, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que ahí es justo donde dice, oye, a ver, tecnológicamente se puede, pero a lo mejor en el país, en el territorio, en esta zona, no están las condiciones dadas para llevarlo. Y además tenemos muchos microambientes financieros, ¿no? Y sociales, por decirlos de alguna manera. Entonces, puedes desarrollar un producto, pero lo tienes que regionalizar forzosamente. Sí, sin duda. Y sobre todo, lugares como México, ¿no? Donde, perdón, tú tienes en un mismo estado tantas diferencias, ¿no? Puedes hablar con la gente de San Cristóbal de las chapas y después de las casas, con la gente de Tuxla y son usos y costumbres y condiciones distintas. Tanto orográficas y sociodemográficas que pueden, en ese mismo estado, ser diferentes el producto que tendrías que penetrar con ellos. No, y infraestructura, comunicación, muchas cosas que genera que tengas que ir tropicalizando estatal e inter... y muchas veces en el interior del estado hay... Sí, y a ver, y este ejemplo que te pongo del estado, pero si tú comparas el norte de México con el Bajío, con el sur, con la península, somos personas totalmente distintas de pronto. Por lo que estamos platicando, ¿no? Si vives en una zona de calor, en una zona de frío, eres totalmente diferente, ¿no? Sí, claro. Consumes cosas diferentes, tienes necesidades diferentes. Sí, sí, sí. Platícanos qué es Galileo, cómo nace, qué hace, qué esperamos de Galileo. Bueno, justo Galileo es una empresa de tecnología, ¿no? Somos una empresa de tecnología, pero especializada en servicios financieros. Entonces, lo que hoy hacemos es ofrecer a los fintechs, a los bancos, a los grandes jugadores disruptivos que están intentando cambiar la forma en la que la gente interactúa con su dinero en nuestra tecnología. De tal forma que los productos que hoy ofrecen jugadores como SoFi en Estados Unidos, como Plata en México, como Wallah en México y en Colombia, puedan tener nuestra estructura tecnológica para facilitar el delivery, bueno, la entrega de sus productos, ¿no? Y habilitar entonces esas customizaciones. Los tres agentes que te mencioné, los tres jugadores que te mencioné, tú lo sabes, son totalmente disruptivos, ¿no? Los jugadores que han venido a cambiar de la banca tradicional, de esa banca de hace 40, 50 años, a una banca muchísimo más ágil, más cercana, con un producto más customizado, un producto que haga más sentido a la persona. Entonces, el poder hacer eso, evidentemente, es a través de tecnología como la de Galileo, que permite customizar y generar muchísimo mayor empatía entre el producto y la persona. Pero además ya hemos aceptado por necesidad, por la única forma de hacerlo, el tema tecnológico y también en el financiero. Porque antes lo que quería uno es ir al banco, tener su cheque, ¿sí? Y hoy las cosas han ido cambiando. ¿Qué tanto sigue existiendo esa resistencia? Y a ver, creo que es generacional, ¿no? O sea, hoy hay gente o hay nichos que les sigue gustando esa atención, ¿no? Tener a la persona, a su banquero, como le llamaban, ¿no? De seguir teniendo la libreta de cheque, ¿no? Pero interactuando o integrado a un componente digital. A digital, perdón. O sea, que tengo mi cheque, pero a la vez puedo meterme a la banca y hacer una transferencia a mi esposa, ¿no? A pagar la cuenta de la luz o hacer una transferencia internacional. Entonces, creo que hoy son componentes juntos. A lo mejor, y creo que lo estamos viendo, por ejemplo, en México, en la región. Hoy los bancos, ¿no? Son cada vez más digitales o quieren convertirse más a ese mundo digital. Y a lo mejor también los jugadores fintech también tomar cosas positivas de la banca, de la banca tradicional. Entonces, creo que a dónde irá o donde debería de ir es justo a esa combinación de las cosas buenas, ¿no? De los dos mundos. Creo que lo que hacía bien o lo que hace bien la banca tradicional es ese punto de contacto, ese banquero, esa relación persona a persona, ¿no? Pero, y del otro lado están las fintechs donde con tu celular lo sacas, pagas, haces todo. Entonces, creo que esos dos mundos, que en algún momento convivan, podría ser algo. ¿Ha disminuido el temor de, que es lo mismo, ¿no? Que estés en un banco o que estés en una fintech y que digas, es que se van a llevar mi dinero? Yo creo que ha disminuido. Todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y sin duda hay muchos segmentos de la población que todavía sigue teniendo ese, a veces miedo, a veces ese no apetito, o a veces también no tienen un por qué. Este, oye, ¿por qué si a mí me funciona el efectivo? Me ha funcionado toda la vida, ¿por qué voy a cambiar? Entonces, a lo mejor todavía no están las condiciones o los jugadores no han encontrado el por qué hacerlo cambiar a esa persona. ¿Por qué pasar del 100% efectivo a empezar a tener una tarjeta, a empezar a tener una cuenta de ahorro, a empezar a tener, ¿no? Este mundo un poco más híbrido entre lo digital y el efectivo. Y además es más eficiente. Sin duda. Es más eficiente, es más seguro, es más cómodo, ¿no? Entonces, sí, sí, siempre que hablamos de inclusión financiera y del uso de los medios de pago, el tema de seguridad es uno de los principales. Oye, en el tema de inclusión financiera en Latinoamérica, ¿cuál es el papel de Galileo? Ayudar justo a esos, o sea, a ver, en la cadena de valor somos muchos jugadores, ¿no? Y están los que están en la línea frontal, déjame decirlo así, como, insisto, como Plata, como SoFi, como Wallah, que son los que terminan entregando ese producto. Pero, como dicen, tras bambalinas, habemos muchos jugadores que hacen que eso suceda. Entonces, cuando tú haces el TAP o tú acercas a una terminal tu tarjeta, toda esa tecnología que lleva internacionalmente, habemos varios jugadores ahí. Y uno de ellos es Galileo, que justo lo que hace es que permita correr con los estándares internacionales de seguridad, de conveniencia, la transacción, para que la gente pueda pagar el café en cualquier cafetería, ¿no? O subirse al transporte público, o comprar en algún marketplace. Esos jugadores que están atrás, uno de ellos es Galileo, habilitando tecnológicamente a los jugadores financieros. Es una realidad que la innovación, todos los días cambia, se perfecciona y cada vez el avance es más significativo. ¿Estás de acuerdo? Sin duda. En estos temas de innovación financiera, ¿qué es lo más emocionante, tú como experto, como especialista, que has visto dentro de algo que se programaba y por las nuevas tecnologías, esta misma innovación, dices... Wow. Creo que, y sin el afán de escucharme a muy técnico, el tema de las APIs. Antes, y justo empezaba mi conversación diciéndote el código, ¿no? Entonces, todo lo que sucedía en una empresa de tecnología o en una empresa estaba en un código. Y entonces, integrarse con otros actores, con otros jugadores, era complicado. El que de pronto tú pudieras hacer una integración con un jugador nuevo de reconocimiento facial o con un jugador nuevo de pagos digitales, era complicado. Hoy, con las APIs, eso se vuelve mucho más sencillo. Entonces, Galileo justo es totalmente apificado. Nosotros tenemos una librería de más de 2.000 APIs. ¿Qué quiere decir? Que hay más de 2.000 formas en las que puedes interactuar con nuestra tecnología, haciendo una conexión mucho más fácil. Entonces, pasabas del tener que codificar a la hora solamente de hacer una conexión a través de una... Entonces, creo que lo más emocionante es ver cómo evoluciona eso, porque hoy interactuar entre distintos jugadores de las cadenas de valor es muchísimo más sencillo. Entonces, hoy puedes hablar mucho más fácil de temas de remesas digitales, de temas de beneficios sociales, y hacerles integración con el jugador de gobierno que dispersaba los beneficios sociales. Hoy es mucho más fácil. O con el jugador que pagaba las remesas de forma tradicional, conectarse a nuestra tecnología, hoy es muchísimo más sencillo. José Luis, pongamos un ejemplo que se te ocurra ahorita de un antes y un después. A lo mejor ya sin mencionar los jugadores y todo, hablar un tema de tiempos, de cuántas personas lo tenían que operar, cuáles eran los riesgos, cuáles eran las dificultades, y hoy, ¿qué está pasando? Creo que escalar, masificar, eran como los... No los riesgos, sino de las cosas más complicadas. Llevar tu producto a muchas personas, customizar ese producto y personalizarlo a las diferentes regiones, a los diferentes casos de uso, era lo más complicado. Hoy es lo que es más sencillo. Entonces, hoy tú te encuentras, y lo ves, ¿no? En los espectaculares, en tus apps, que hay una tarjeta o que hay un jugador que te ofrece una tarjeta que hace más sentido contigo. Porque eres un ejecutivo, o porque eres un chavo, o porque eres un ama de casa, o porque... Entonces, esa customización, pero con una base de servicio financiero, hoy es más fácil. Y eso creo que es más emocionante, porque evidentemente en el futuro, creo que lo que tendremos es que los chavos de ahora, los gamers, puedan tener un producto que haga más sentido para ellos. Ya. O que la gente en las zonas rurales también tenga un instrumento financiero que haga más sentido y que les sirva más, comparado con el que estaba pensado para las ciudades. Que sea más fácil, ¿no? Más sencillo, más fácil, más accesible. Y creo que eso es lo que hay que buscar. Oye, Galileo seguramente ha enfrentado muchos desafíos en Latinoamérica, pero a veces un desafío se vuelve una oportunidad. Platícame. Sí, ¿no? Crisis es oportunidad. Y por ejemplo, a ver, lo vimos con la pandemia. Una crisis tremenda. Eso lo vivimos todos. Lo vivimos todos. Pero ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? Que la gente terminó por necesidad empezando a utilizar los medios de pago digital. Porque empezó a meterse más a comprar a través de los delivery. Y muchos se especializaron. Y incluso gente grande, ¿no? Porque había gente que, pues, no. Mi papá, por ejemplo, mi mamá, terminó metiéndose sí o sí a pedir comida por internet, a pedir el súper por internet, a utilizar las transferencias electrónicas. Entonces, creo que esa crisis lo que llevó es que justo, o sea, hoy la gente tiene muchísimo más hábito de utilizar los medios de pago digital. Creo que esas crisis, sin duda, y lo que decías, son todos los puntos de oportunidad para cada vez promover más la inclusión financiera y el uso de los servicios financieros. En el pasado, José Luis, muchos años atrás, las empresas que tenían un giro, que tenían una actividad y de repente veían una necesidad, ¿sí? Creaban otra forma de negocio para ellos mismos ser sus proveedores o satisfacer esa necesidad y a lo mejor crear un nuevo negocio para abrir otro giro dentro de las empresas. Pero hoy sabemos que la suma siempre va a dar más. Entonces, siempre han existido, pero hoy es muy necesario el tema de generar partnerships. ¿Qué hace Galileo y qué experiencia y qué beneficio ha obtenido por algún partnership que hayan amarrado? Tenemos un gran partnership con Mastercard, por ejemplo. Mastercard es en esta cadena de valor un actor relevante. Entonces, ese partnership y esa alianza que tenemos con Mastercard es muy relevante para poder propiciar la expansión de Galileo a Brasil, a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Colombia. Entonces, el año pasado lo que hicimos fue tener una certificación regional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, empresario, tienes tu fintech y estabas en Argentina, pero quieres mañana aterrizar en Colombia, en Argentina, en Brasil, a través de esta certificación regional es mucho más fácil, es mucho más ágil. Entonces, en menos tiempo, tú como empresario fintech podrías prenderte en todos estos países a través de la alianza Galileo-Master. Oye, regresando un poquito, cuando mencionaste las APIs, teniendo el conocimiento que Galileo es muy conocido por sus APIs, que son modernas, que son abiertas, para los que no somos tan tecnológicos y a lo mejor algunos no sabemos el tema de las APIs, ¿no las puedes explicar? Sí, es básicamente una forma de integración, o sea, haber pasado de estos códigos rígidos donde tenías que copiar y pegar y adecuar directamente al código a solamente hacerlo a través de una interfase de integración. Es básicamente un nodo conector, lo que la API te permite conectar tu servicio con el mío. Y déjame amarrar a la pregunta anterior que hiciste. Donde hoy tienes jugadores muy relevantes, ¿no? A lo mejor empresas de tiendas departamentales que tenían en su ADN personas comprando en sus tiendas departamentales, comprando ropa, comprando dulces, lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa hoy? Esos jugadores están complementando su oferta con servicios financieros. Entonces, ese jugador de esa tienda departamental hoy te ofrece también una tarjeta. ¿Por qué? Sí, claro. Porque tienes identidad con ellos, porque tienes lealtad con ellos, porque la gente se siente cómoda yendo a comprar ahí. Entonces, es más fácil que se sienta cómoda utilizando la tarjeta de ese lugar. Oye, y al principio sacaban las tarjetas para consumo de ese lugar, pero hoy ya es dinero para utilizarlo en cualquier otra tienda o ir y sacarlo de un cajero. Y de nuevo, ahí es justo donde está Galileo, ¿no? Donde tú puedes pasar de lo que le llamamos ese closed loop o un circuito cerrado, o sea, algo que solo se puede utilizar en ese entorno, a que lo utilices en la tienda departamental y mañana en la tienda departamental de la competencia y en el café y de nuevo, ¿no? En el marketplace. Entonces, eso es el mundo de integración. Lo que quieres es que se use donde sea, ¿no? Que se expanda, ¿no? Exactamente. Y al final tienes esa identidad con la tarjeta que te dio esa tienda. Pero lo que estás haciendo es utilizando cada vez en más lugares ese medio de empaude. Y son ganar-ganar. Porque esa tienda departamental tiene una nueva línea de negocio que evidentemente le genera ingresos y tú como persona tienes un instrumento que te está haciendo más sentido. ¿Por qué? Porque te sentías cómodo ahí porque tienes esa lealtad. Entonces, es más fácil. La saco. ¿Por qué? Porque me da más promociones, porque gano más puntos, porque voy a tener más pagos sin intereses. Porque fue más fácil sacarla. Exactamente. Porque me es más fácil ir a esa tienda que ir a la sucursal bancaria, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy permite que cada vez más jugadores no financiero puedan ofrecer productos financieros. Y eso es a través, de nuevo, a las APIs y a tecnología como la de Galileo. Oye, te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. ¿Sí? Pero ahorita hablamos de la pandemia. Y ahorita hablamos que la pandemia generó que mucha gente se transformara en muchas situaciones. En consumo, en gasto, en ahorro, en muchas cosas. Y también se creó porque muchas tiendas departamentales, ¿no? Donde tú ahorita casi, casi le pones estatura, peso, confección y todo eso y ya te metes a su página y ya te pones la ropa, ¿no? Con tu avatar. Y ya la pides y llega. Entonces, en algún momento se creó, se creyó, perdón, de que, pues, todos los, los, este, tiendas comerciales, los malls, todo, pues, iban a ir disminuyendo porque así fue durante la pandemia y en el arranque fue muy difícil, ¿sí? Porque ya no hay necesidad de ir. Pero siempre el tacto, el contacto, el, el, que te lo pongas y te raspa o no te raspa. Y ahorita vemos que los centros comerciales están teniendo una afluencia importante, aunque tienes la opción, pues, de no ir, ¿no? Y además el producto te llega prácticamente el mismo día. Sí. Creo que satisface diferentes necesidades y gustos. A mí hay muchísimas cosas que compro por internet, muchas. Pero la ropa sigo siendo del que preferiría ver en el espejo, no el avatar de la antigua escuela. ¿Cómo, cómo me queda? ¿No? Ahora, hay cosas, porque a mí es espantable, pero hay cosas, por ejemplo, que no necesito probarme, entonces las compro por internet. Entonces, creo que al punto al que quiero ir es vamos a tener esa necesidad de satisfacer diferentes gustos y jugar. O sea, las tiendas van a seguir estando, ¿no? Hablando, por ejemplo, ahorita de temas de fútbol, todos están hablando de que hay más entradas a los estadios que antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la gente sigue queriendo tener esa emoción de lo que significa escuchar el himno en un estadio, el gol, ¿no? Entonces, creo que lo que deberá de pasar es seguir teniendo esta diversidad de canales y de ofertas de lo que queremos. Ahora, pensemos fuera de la caja e imaginemos ¿qué crees que va a pasar en 10 años? ¿En qué sentido? ¿En medios de pago? ¿En medios de pago? Yo siento y creo que México no está preparado a que desaparezca el dinero. Lo necesitamos en muchas cosas. En algunos otros países ya todo se paga con el teléfono, ya ni con la tarjeta, con el teléfono. ¿Qué podemos pensar? ¿Dónde vamos a estar en 10 años? Es una suposición, pero con lo que has crecido, lo que has vivido, lo que se ha escuchado, lo que se está cocinando hoy en día en los países más avanzados y en Latinoamérica. A mí lo que me gustaría pensar es cada vez más gente teniendo una interacción con un servicio de pago, ¿no? Donde no solamente las personas en las ciudades tengamos tarjetas y utilicemos tarjetas, ya sea insertándolo en la terminal o haciendo nada más contactless. Me gustaría pensar que lugares como Oaxaca, como Guerrero, como Mérida, cada vez usan más esos servicios financieros. Y no solamente el tema de efectivo, porque al final el poder ahorrar en una institución va a generar crédito para la comunidad, el crédito va a generar desarrollo económico, ¿no? Entonces, es un crecimiento completo. A mí eso es lo que me gustaría pensar. Creo que hay todavía mucho camino antes de pensar en qué va a desaparecer el efectivo o de qué van a desaparecer las tarjetas, ¿no? Hace 5, 6, 7 años se hablaba de oye, los plásticos ya no. Pero hoy los plásticos sí o no están. Evolucionaron y pasaron de un mundo de solamente insertar o de deslizar a la facilidad de solamente hacer, ¿no? Acercarla y no tener que teclear tu código, hacerlo más rápido. Entonces, creo que donde todavía en la región, en México y en Latinoamérica, hay mucho camino por hacer. No, y que hoy las bloqueas y las activas. Exacto. Con muchísimo más funcionalidades, déjame la prender, déjame prenderla, déjame pagarla. Y te sientes seguro, ¿no? De nuevo, ¿no? Entonces, ese sentido de cada vez mayor seguridad, mayor conveniencia, más simplicidad, es lo que creo que en esos 10 años todavía deberíamos de pensar más en eso antes de pensar en que va a desaparecer el efectivo, las tarjetas, ¿no? Todavía hay que evolucionar y crecer mucho más en ese punto. Oye, José Luis, ¿algún consejo ya para terminar que le quieras dar a los profesionales o a los innovadores que nos están escuchando? Creo que mirar a todos los segmentos que hoy financieramente no están atendidos y empezar a ver cómo atenderlos de una forma más efectiva. Y lo hablábamos, hoy hay mucho todavía remesas que se cobran en efectivo, beneficios sociales, los gamers, los niños, mi hija, mi sobrino, todos, pensando en que tengan un medio de pago. Creo que para los emprendedores, para los nuevos fintechs, ahí hay todavía mucho camino, muchas regiones, muchas zonas donde todavía hay que penetrar y expandir la inclusión financiera. José Luis, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos algo tan interesante y que además es del uso diario y futuro para todas y para todos, pero sobre todo muchas gracias porque sin duda eres una persona que piensa fuera de la caja. Gracias por la invitación, ven a vos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.